Muy bien, pues este, 8.46, está yo checando ahorita que decíamos, que dimos la información del fallecimiento de Jacobo Sabludowsky ¿Qué coincidencia? Fallece un 2 de julio, 26 años, exactamente 26 años después de que fallece Jesús y Vía Zurita El mismo día fallecen Jacobo Sabludowsky y Jesús y Vía Zurita con diferencia de 26 años Bien, pues este, Manuel, buenos días, bienvenido Doctor, muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad Desde luego que agradecemos, reconocemos y sabes que estamos perfectamente en sentimiento en este aniversario Y lamentamos también la muerte de don Jacobo Sabludowsky que finalmente sí fue una institución de México en la comunicación Así es, este, yo lo seguí en los últimos años, no muy puntualmente, pero de verdad este, se puso a hacer una serie de reportajes a buscar la noticia Con toda la experiencia, pero con una fuerza de chamaco, como un reportero de esos que hambrientos, verdad, en busca de la información Era de esos periodistas de cepa, de vocación, de formación Descanse en paz, pero además con un concepto muy alto de la amistad Que yo creo que es uno de los grandes valores que los hombres debemos preservar y fomentar Muy bien, pues vamos a platicar un poco acerca de tu secretaría Creo que es importante y creo que hay que meternos en ello ¿Con qué empezamos? ¿Por qué no empezamos con los famosos subejercicios, Manuel, que se ha dicho que tiene tu secretaría? Porque ahora nos platicas de ello Aquí dimos cuenta, verdad, de que creo que es la segunda o la tercera secretaría con mayor subejercicio La segunda, traemos contablemente un subejercicio porque así lo nomina el manual contable de 70 millones de pesos En el caso particular nuestro no es exactamente que no hayamos ejercido o no vayamos a ejercer En este caso básicamente son obras refrendadas del 2014 Que se nos difirieron los programas de ejecución por diversas circunstancias Lluvias, afectaciones Hay muchas cosas que pueden incidir en el programa de ejecución de una obra Y en razón de eso, si no cumplimos con el calendario de inversión en la ejecución de la obra Se nos refleja contablemente como un subejercicio Pero obviamente es un recurso que se está aplicando, que se va a ejercer al 100% ¿No se regresa ese dinero? No, por supuesto que no Nosotros estamos concluyendo todas las obras ya del 2014 Ahorita viene un programa de inauguraciones que está implementando el señor gobernador Bastante interesante Pero no, no, por supuesto que no se regresa Nosotros hemos tratado de aplicar y de ejercer todos los recursos que el gobernador, los diputados Federales y todos los actores económicos del estado han gestionado para beneficio de Tabasco ¿Qué cantidad neta de subejercicio tendría la secretaría que tú jefaturas? Lo que tenemos registrado ahorita en los estados contables son 70 millones de pesos En 40 obras ¿De un total de cuánto? Del ejercicio pasado estamos hablando alrededor de 1200 millones de pesos Ya son las últimas obras que nos quedaban, que traemos en proceso, que estamos cerrando ya Básicamente cierre presupuestal de las obras en su gran mayoría Entonces de repente los prestadores de servicio se nos atrasan con algún documento No podemos cerrar en el mes correspondiente Se nos traslapa el siguiente mes y eso nos refleja subejercicio ¿Y esos 70 millones, esos si se tienen que regresar? No, por supuesto que no Es dinero ya aplicado, ejercido Y que estamos ejecutando O sea, no van a regresar un solo centavo Ni un solo peso Digo, quizás en el cierre de cuentas de las obras a lo mejor quedan algún diferencial Pero debe ser menor Bien, y en cuanto a las obras que está realizando la SOTOP ¿Puedes mencionarnos, puedes darnos una relación? ¿Cuáles son estas y el nivel que traen de avance? Desde luego que sí Bueno, ahorita la obra más importante que traemos en la Secretaría Es los dos pasos a nivel de la entrada y salida a Nacajuca Que entroncan con el periférico Carlos Pellicer Antes conocido como Arco Norte Y desde luego la ampliación de este tramo carretero Que son 6 kilómetros Son 4 contratos Son alrededor de 280 millones de pesos que estamos invirtiendo ahí ¿Todo es capital del Estado? Obviamente hay programas federales Pero el recurso que se gestionó por parte del gobernador Y por parte de los diputados Ese es un dinero que se está ejerciendo Y se está ejerciendo puntualmente de acuerdo a los programas de obra establecidos ¿Va en tiempo la obra? Por supuesto que sí Tuvimos por ahí una modificación en los proyectos de los aproches de los puentes Que nos implicaron un mes de diferimiento de la terminación de los mismos Pero va la obra perfectamente bien Va muy bien llevada Va con muy buena calidad De hecho ya hoy tenemos en servicio prácticamente Los 3 primeros kilómetros de 6 que son en su totalidad Y ya destrabamos el nudo más importante Que había en la carretera Villhermosa Nacajuca Que era el tramo de Pomoca Al entronque con el periférico Carlos Pellicer Ya hay mucho más fluidez Que se mejorará de manera considerable Una vez que se terminen estos dos pasos de nivel Pero además te quiero decir una cosa Chuyo O sea es una inversión mucho muy importante Pero que estamos ejecutando en tiempo récord O sea traemos de trabajo en esa obra 6 kilómetros, 6 meses perdón De tiempo de ejecución Con todo lo que implica una obra de este tipo Porque la liberación del derecho de vía Bueno te lleva tiempo Es un procedimiento que te lleva tiempo Y por ahí inclusive estuvieron algunas gentes Creo la semana pasada aquí en el programa Que te manifestaban que no se les había pagado Está en proceso los pagos de todo Y mucho del atraso que se ha dado Ha sido en la integración de los expedientes legales Para acreditar la propiedad Del pago de las afectaciones Pero se va a pagar todo El dinero lo tenemos en disposición En la Secretaría de Finanzas Y se están integrando los expedientes Se va a pagar todas las afectaciones Si hay el dinero ¿Por qué no se paga? ¿Por qué hay que esperar? Porque obviamente tenemos que integrar El expediente legal Es una compra-venta Chuyo Entonces el propietario Que resulta afectado con la carretera Nos tiene que entregar su escritura Predial, libertad de gravamen En fin, toda la documentación legal Y integrar por parte de ellos Estos expedientes A veces se complican Y obviamente tenemos que integrar paquetes Para poder mandar a pago A la Secretaría de Finanzas ¿Cuándo se tendría O cuándo se va a terminar esta obra? Esta obra la debemos terminar En el mes de julio ¿Ya este mes? Este mes de julio El mes próximo A ver Este mes, perdón ¿Los seis kilómetros? Los seis kilómetros Con los dos pasos de nivel Pero me dices que van a la mitad No, andamos alrededor del 70% Del avance global El 70% Traemos terminado al 100% Más o menos el 50% De lo que es la ampliación De la carretera Pero los otros tres kilómetros Están en proceso de construcción En diferentes niveles de avance Entonces se concluye Todo este mes Si no tenemos ningún contratiempo En la liberación del derecho de guía Entonces Agosto Ya debería Ya no debería haber nadie trabajando ahí Así es Bueno Esa es una de las obras Y creo que es la más importante Estamos cerrando también De manera De manera importante Por ahí Este Unas obras Del sector deportivo Que creo que también son mucho Muy importantes El gobierno del estado ¿De dónde? Del sector de deportes Ajá De deportes Estamos Este Se le ha invertido Una cantidad importante A la ciudad deportiva De Villahermosa Olimpia 21 Y en todo el estado En canchas de usos múltiples Que básicamente son canchas deportivas Muchas en escuelas Otras en los En los parques públicos Se ha hecho Una gran inversión Y aquí yo quisiera Hacer un paréntesis Porque hay algunos reclamos Justificados Algunos Y otros Creo que no Porque Se nos está perdiendo La situación En la que En la que recibimos La infraestructura Del estado de Tabasco O sea Si tú agarras una casa En ruinas Y ganas Diez pesos Y la reparación De la casa Te cuesta mil Pues va a estar difícil Poderla reparar En un solo momento O en una sola acción En este sentido El gobernador Actuado Con una Estricta responsabilidad En el manejo Del gasto Y sobre todo Ha procurado Y se ha aplicado A gestionar Recursos Extraordinarios Traemos Un presupuesto En inversión De infraestructura Que rebasa El 300% De lo que venía Manejando la administración Pasada a este periodo De gobierno Andamos Andamos arriba De los 20 mil millones De pesos En los dos años Y medio Que llevamos Y todo ha sido Gestión del gobernador Con los diputados Ha sido un excelente Apoyo que se ha recibido De la federación Y todo esto Se ha licitado Manuel Todo se ha licitado Chuyet Se han roto paradigmas Porque fue uno De los compromisos Y de las No se ha asignado Absolutamente nada Hemos asignado Cuatro obras Que por razones De seguridad Se acordó En el SICO La asignación directa Todo lo demás De mil De mil Este ¿Las asignaciones Han sido a diferentes Consultores O al mismo Consultor? No, no, no A diferentes Empresas Y te digo Estrictamente Son Por razones fundadas Legalmente De acuerdo A las disposiciones Por seguridad Son cuatro cuarteles De la policía Nada más Son las únicas obras Que hemos asignado De manera directa En razón De tiempo De ejecución En razón De seguridad Y en razón De capacidad Hay algunos lugares Por ejemplo Que me han reportado Consistentemente Que están en muy malas condiciones Y una parte de esta es Entrando De la carretera federal De Santa Cruz Hacia Allende En Centla Está destrozada Esta carretera A cada rato Me la están reportando La carretera Que va Hacia Conuta También De frontera Conuta Este Me la reportan Insistentemente Y si están así Yo he pasado por ahí Y de veras Están de terror Por supuesto Nada más Si me permites Chuy Para abundar Antes de contestarte Esta segunda pregunta Este En la distribución De la obra Te quiero decir Que llevamos ejecutados Alrededor de dos mil Contratos De obra pública En los dos años Y medio Que traemos De gobierno Y como nunca En la historia De Tabasco Y lo digo Con toda Propiedad Y conocimiento Como nunca En la historia De Tabasco Traemos Mil Doscientas Cuarenta y siete Empresas Contratadas En Tabasco Lo que antes Se manejaba Tradicionalmente Con cincuenta O sesenta Empresas Hoy La obra pública Por instrucciones Del gobernador Se está distribuyendo Para todas Las empresas Establecidas Fiscalmente En Tabasco Porque ese es Otro Otro argumento Importante ¿No? Todas las empresas Que están contratando Con el gobierno Del estado Son empresas Tabasqueñas Hasta el día De hoy Todas Incluyendo Estos cuatro Cuarteles Vamos a hacer Una pausa manual Y continuamos Platicando De hoy De hoy Unidas De hoy De hoy